Hola amigos bienvenidos a mi canal el día de hoy les voy a enseñar a preparar un delicioso postre vamos a preparar el día de hoy un jela flan espero les guste la receta como primer paso vamos a empezar a preparar nuestras gelatinas en agua recuerda tú puedes usar los sabores que a ti te gusten yo voy a usar de limón de jerez y de piña también vamos a ocupar moldes para las gelatinas aceite narosol y agua vamos a empezar a preparar las gelatinas vamos a poner aceite narosol vamos a necesitar tres tazas de agua una dos tres ponemos la gelatina mezclamos vamos a esperar que enfríen un poco después se las vamos a llevar al refrigerador hasta que estas cuajen mezclamos bien las gelatinas ya se enfriaron las voy a llevar al refrigerador hasta que estas cuajen en las instrucciones del paquete de la gelatina dice que las prepárenos con cuatro tazas de agua pero recuerden que solo ocupamos tres tazas para que las gelatinas quedan más firmes queden más duritas para preparar el flan vamos a ocupar una taza de azúcar para hacer nuestro caramelo una leche condensada una cucharada de vainilla una leche clavel cuatro onzas de queso crema seis huevos vamos a llevar todos estos ingredientes a nuestra licuadora aquí mi azúcar ya puse el azúcar la voy a dejar aquí que esta se derrita bien vamos a llevar a licuar la leche clavel los huevos vainilla el queso crema la leche condensada vamos a licuar todo muy bien así quedó el caramelo aquí en mi molde le voy a poner aceite en aerosol vamos a llevar el caramelo en nuestro molde con cuidado porque esto esta muy caliente vamos a llevar y enfrío un poco vamos a llevar nuestro flan al horno al baño maría aquí ya tengo un sartén con agua como pueden ver vamos a poner nuestro molde con el caramelo vamos a vaciar la mezcla para el flan aquí en nuestro molde lo vamos a llevar al horno a 350 grados por una hora y media recuerda que eso depende de la capacidad de nuestro horno lo vamos a tapar con papel aluminio y lo vamos a llevar al horno aproximadamente una hora y media después de una hora y media mi flan ya estuvo lo voy a dejar aquí que enfríe por una hora y media y ahorita les enseño lo que sigue en tres tazas de leche vamos a llevar a hervirlas para preparar nuestra gelatina que se prepara con leche hay de agua que se prepara con agua y esta se prepara con leche aquí tengo tres tazas herviendo de leche vamos a vaciar nuestra gelatina yo estoy usando sabor fresa mezclamos bien nuestra gelatina la voy a dejar aquí unos 20 minutos a que se enfríe le damos aquí que enfríe aquí las gelatinas que hice en agua ya estuvieron ya están cuajadas las vamos a cortar en cuadritos yo voy a hacer cuadros pequeños así voy a cortar todas las gelatinas las gelatinas y me aquí el flan ya está frío vamos a empezar a poner las gelatinas de agua los cuadritos así ahora vamos a poner nuestra gelatina de leche la vamos a llevar a refrigerar mínimo 4 horas este gelatina queda delicioso anímense a prepararlo lo vamos a tapar y lo voy a llevar al refrigerador por 4 horas bueno vamos a desmoldar la gelatina con nuestras manos un poco húmedas y limpias vamos a empezar a despegar de las orillas con cuidado con cuidadito bueno amigos así que sea delicioso el aflán espero lo prepare miren que delicioso se mira si gusta lo puedes decorar o dejarlo así queda delicioso este postre para cualquier ocasión queda perfecto delicioso delicioso adiós yo le puse fresas 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 y durazno queda delicioso este postre dos en uno gelatina y flan les recomiendo que lo preparen queda delicioso nos vemos adiós chau chau